Vivo con un sentimiento indiferente Sufro ante la mirada de la gente Pienso que son consecuencias de la vida Tarde intentamos a veces la partida Dudo que haya una forma de entendernos juntos Es como vivir en el infierno Somos en tantas maneras diferentes Creo que nunca podré yo comprenderte Quiero que luego termine este conflicto Y demos una solución más que inmediata Sigamos cada uno en su camino Y viviremos en calma Adiós, adiós amor Nuestra aventura a su fin llegó Adiós, adiós amor No lamentemos este injusto error Adiós, adiós amor Quizás podamos recapacitar Y hasta pensar Tal vez Que un día nos volvamos A juntar Adiós, adiós amor